Hoy queremos hacerte entrega de un reconocimiento por parte de Fígaro, la familia Fígaro, ya que llevas con nosotros 5 años, tu primer quinquenio. En los primeros 5 años junto a Fígaro Barber Shop, ganaste un viaje a Cartagena 4 noches y 3 días con tiquetes aéreos. Muchísimas gracias por este bello detalle, muy amables. Pero muy agradecido por la experiencia y la oportunidad que me han brindado porque acá me terminé de formar como barbero, he conocido a grandes personas, no solo alrededor como compañeros, sino también sentados a la silla y ha sido una experiencia muy grata. Estoy muy feliz de estar acá con la familia Fígaro hace 5 años, de hacer parte de este gran proyecto. Yo ganaste un viaje a Cartagena, 4 noches, 3 días con tiquetes aéreos. Muchísimas gracias Fígaro, los quiero. Muchas gracias por el premio a Cartagena. Qué chévere poder llevar a mi familia y compartir con ellos allá en Cartagena. Gracias, mil gracias Fígaro. Hoy estamos celebrando los 5 años con Fígaro y pues me agradeció por el premio. Don Miguel, esto es un reconocimiento por los inflanos de fidelidad que usted ha tenido con nosotros. Ganaste un viaje a Cartagena, 4 noches, 3 días con tiquetes aéreos. Gracias, mil gracias Fígaro. Gracias, mil gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Arias, cliente de Fígaro hace 5 años. Yo he vivido aquí durante este tiempo por su gran servicio, por la calidad. Aquí vengo porque me siento en familia. Soy Julián Betancur, feliz aniversario. Gracias por ser parte de la gran familia Fígaro Barberto, Colombia. Esperamos que sigas con nosotros por mucho tiempo y se lo veremos juntos. Un viaje a Cartagena, 4 noches, 3 días con tiquetes aéreos. Yo siempre estoy agradecido con las personas que a mí me tratan bien. Con el excelente servicio que recibo, yo soy muy agradecido. Hoy tengo que darle gracias a la familia Fígaro porque son 5 años de excelente servicio al cliente. Mi nombre es Daniel Figueroa, llevo 5 años en la compañía. Para mí la verdad es muy gratificante ver cómo tantos años han pasado tan rápido y ver crecer esta empresa tan velozmente que la verdad para mí es un poco nostálgico y tantas cosas se me encuentran. Negaré un viaje a Cartagena. Cartagena. ¿Te vas para Cartagena? Me voy para Cartagena. Cartagena. ¿Te vas para Cartagena? 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 Gracias por ver el video.